Estamos de retorno en su programa Buena Noche, en este viernes de emprendimiento. Ahora quiero que usted preste mucha atención y sobre todo quiero que ayude al señor Johnny, porque él también es parte de este viernes de emprendimiento. El señor Johnny Flores es una persona de la tercera edad, él es cerrajero, pero realiza robots de material reciclable. Él realiza este hecho porque él necesita recursos económicos. Este es el coche a robot. Me gusta hacer estos trabajos. Este robot ha sido hecho por el señor Johnny Flores. Él tiene 59 años. En sus tiempos libres, él realiza estos robots de metal, de material reciclado. Así de bicicletas, algunos depuestos, algunos materiales platinas, así. Por decir, la cabecita es de una campanilla y platinos cortados en punta. Mueve la cabecita. Ahora aquí tengo en los brazos, esta chichada, de chichada, de bicicleta. En el tórax tenemos algo de platino, una plancha maciza, así. Aquí en los brazos, es de brazos de bicicleta de pegada. Este bracito, por decir, también es de mojía. Este cañito es la arma, es de un tubo milimétrico. Es la cadena, estos piecitos. Todos los depuestos que de bicicleta se han desuso, lo doy utilidad en estos robots. Este es el coche al robot, pesa aproximadamente unos 5 kilos. Es su cuarta obra del señor Johnny. Me siento emocionado, así. Me agrada hacerlo, este trabajo. ¿Alguien le ha enseñado? Ha sido casualmente. Yo vi un depuesto de un motor, algo, de un motorcito. El tórax, por decir, parecía un robot. Yo lo aumente los brazos, los pies de los brazos de la bicicleta, así. El señor Johnny es una persona de bajos recursos. Labura en una cerrajería, pero a veces no hay trabajos para realizar. Pero su creatividad e imaginación hizo a que sea el creador de artes en metal. Él pide su ayuda. Si gustan este robot, pueden llamarme al 74-37-59-71. Al pie de pantalla se encuentra el número del señor Johnny Flores, quien necesita de su ayuda. Por favor, si usted podría comprarle tal vez algún robot que él está realizando o mandar algún pedido. O si también tiene material que usted no está utilizando, una bicicleta ahí que se queda en casa. También comuníquese, por favor, con el señor Johnny. Veamos la forma cómo podemos ayudar a esta persona de la tercera edad para que salga adelante. Nosotros tenemos que mandar un saludo a todas las personas que nos siguen a través de Radio San Rafael por FM 92.5 y AM 1310. Nosotros ahora tenemos consejos. La mejor elección para tu obra, Cemento Cobose, única entre las demás. Búscanos en Facebook, Instagram, LinkedIn como Cemento Cobose. Pero también tenemos consejos importantes en el ámbito académico. Nuestra oferta académica, Facultad de Ciencias Empresariales, Sociales y Jurídicas, Artes y Escultura, Administración de Empresas, Derecho e Ingeniería Comercial, Economía, Comunicación Social, Contaduría Pública. Inscríbete, Estudia con Nosotros, Admisiones Abiertas, Gestión 2023, UNITEP, Universidad Privada. Tú estás aquí porque formas parte de nuestra historia. Después de estos consejos les tenemos que decir adiós porque el día lunes nos vamos a encontrar nuevamente a las 7 de la noche con más entrevistas y más consejos. Esto fue Buena Noche. Veterinaria y Zootecnia, Prótesis Dental. ¡Inscríbete! ¡Estudia con Nosotros! UNITEP, Universidad Privada. Admisiones Abiertas, Gestión 1-2023.